¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muving out! ¡Dead, sir! ¡Take out the laser belt! ¡Destroy the shields! ¡Destroy the shields! ¡Destroy the shields! ¡Destroy the shields! Carrier standing by. Roger, roger. Yes, sir. Attacking. Ready for action. Creando unidad. Freaking important. Hoy, we will have come. Still in there now. Freaking satisfying. Freaking important. Lost our anger, sir. Yes. Back in the target. ¡Como! La estación espacial efectiva ha sido mejorada. Sí, señor. Estación preparada. Unidad en producción. Mejora en curso. Elige tus refuerzos. Heading there. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!